¡Eh, Sarnal! Cada día le pega mejor, eh. A ver, ahora corte. Ay, eso, que tengo una bolsa de trucha. Imaginate cuando tengo una bien buena, no sé cómo... Pará, pará, y si lo colgamos a Tiago, mirá que yo me prendo. Chicos, dicen a que vayan a hacer la tarea. Una pila más, una pila más. Dale, dale, dale. Fuerte, eh. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Muy bien, puño potente, cintura ágil. Te felicito, vos vas a ser un gran boxeador. Una pregunta, ¿usted quién es? ¿Viene a buscar a alguien? No, 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 yo pasaba por acá, vi cómo le pegabas a la bolsa, y me gustaste, y me acerqué, y bueno, a eso estoy. Te explico, yo tengo un gimnasio acá cerca, y me gustaría probarte, me gusta probar nuevos valores, y bueno, vos tenés condiciones. ¿Y tiene bolsa de verdad? Tengo bolsa de verdad, tengo puching, tengo guantes de profesionales, tengo de todo. Cuestión es que vos vengas, ¿viste? Sí, sí, yo voy. No sé cuándo quiere que vaya. Vamos ahora. No, mire, ahora tengo un poquito de tarea, pero... No sé... ¿Te paso a buscar en un rato? No, pasa que soy medio burro, ¿viste? Haciendo la tarea. Deme, deme la dirección y vos yo. Está bien, hacemos así. Sí. Yo te dejo la dirección, tengo un gimnasio acá cerca, así que no me encontraba más. Bueno, bueno. Venís enseguida. Yo te anoto todo. Sí. ¿En dos horas te espero? Sí, sí, sí. Está bien. Listo. No me falles, ¿eh? No, no. ¿Eh? Vamos, campeón. ¿Eh? ¿Dos horas? Dos horas. Listo. Chao. Chao. Chao, 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 chao. Ese tipo no era el que estaba sacando las fotos. Es mi oportunidad, Otita. Si me agarro un tiempo grosso como este, a los 20 voy a ser campeón mundial. Sí, sí, claro, Hernán, pero yo no te quiero pinchar de globo, ¿no? Pero vos hiciste la tarea. Qué sé yo, hice la mitad, ¿viste? Pero ahora tengo que entrenar para el gimnasio. Es mi oportunidad. Está bien, está bien. Suérate a lado. ¿Qué es eso? Hernán, ¿puedo hablar con vos? Sí, ¿qué pasa? No, vení. 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 Mirá, te quiero avisar que tengas cuidado con el tipo del gimnasio. A mí me parece medio trucho. ¿Y por qué decís eso? Porque cuando íbamos para el colegio los vi atrás de un árbol sacando fotos. Eso es mentira. Eso es mentira. A mí me hizo lo mismo con la carpeta. No le creas, Hernán. Pero callate, tarado. En serio, vos no podés ir ahí, Hernán. ¿Y vos quién sos para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Puede ser peligroso, en serio. Vos lo que querés es molestarnos, ¿no? Pero esta vez no voy a caer en tu mentira, ¿sabés? Sí, vamos.